La Dirección General de Economía en León es una bolsa de trabajo muy generosa. Hay empleo para decanes y personas que carecen de título profesional, comenzando por el Director de Desarrollo Económico Hugo Alejandro Díaz Villegas. El funcionario, que percibe un sueldo bruto de 28 mil pesos a la catorcena, dirige el área dedicada a fomentar el sector comercio, vincular a empresarios y emprendedores con los fondos de financiamiento y programas de capacitación, así como planear y vigilar el cumplimiento de objetivos de los programas enfocados a la generación de empleo y capacitación. No obstante, Díaz Villegas estudió Derecho con Subsistema en Derecho Penal, pero su nombre no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. En el 2007 tomó un diplomado en Comercio Exterior y en su experiencia laboral, destaca haber sido gerente de una empresa dedicada a la venta de tuberías de agua potable durante el periodo 1989-1996. Que se apagó la Alcalapardo, ese decán y a la vez, profesionista en la Subdirección de Atención a Pymes. De acuerdo a su currículum, estudió un año Ciencias de la Comunicación y posteriormente cursó un diplomado en Artes Escénicas. Lleva tres años como edecán y trabajó seis meses como capturista en la empresa Consultores Castro. Con esta experiencia, logró ingresar como profesionista en el área de atención a pequeñas y medianas empresas, donde percibe un sueldo bruto catorcenal de 8.209 pesos. Su trabajo consiste en atender a microempresarios y dar seguimiento a solicitudes de apoyo para pymes. Otro caso similar es el de Gabriela Guadalupe Arámbula Murillo, quien laboraba como edecana en agencias como OYES Promociones, hasta que Hugo Díaz Villegas la contrató como su asistente personal para darle seguimiento a su agenda. Zona Franca solicitó el currículum de la hora exfuncionaria a la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, lo recibió con toda la información oculta. Gabriel Arámbula trabajó hasta abril de este año con remuneración bruta a la catorcena de 6.774 pesos. Luego renunció. Junto con Kessia Paola, trabaja Telma Beatriz Pérez de la Peña, que estudió cuatro semestres de la licenciatura en Administración. Cuenta también con otros estudios como un curso de técnica en mesoterapia de ráfaga y de manejo de ultrasonido corporal y facial, según consta en su currículum. Asimismo, cursó diplomados en satisfacción al cliente y sensibilización al cambio. Antes de llegar a la subdirección de atención a pymes, fue directora del casino Big Ball. Cabe mencionar que en diciembre del 2013, el Ayuntamiento de León aprobó la reestructuración tabular para dar orden a la nómina y operatividad del municipio, con base en un estudio realizado por un despacho externo que cobró 1.2 millones de pesos para ello. Con ese estudio, aseguró en ese entonces la ahora alcaldesa con licencia Bárbara Botello, los sueldos serían determinados conforme a la labor que realizara cada empleado, quienes además deberían cumplir con el perfil establecido para cada puesto. Fernando Velázquez, Zona Franca.